Señor me tienes ante tu presencia con dulce voz a ti yo clamaré Escucha buen Señor mi oración que te ofrezco En ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera rendiré Tu gracia y tu poder me alegrarán Para siempre Oh Señor Jesús húngeme Y hazme dócil como tú quieras Tómame y dame fuerzas Para seguir tu camino Buenas tardes Siéntanse todos en la casa de Dios Padre Que es nuestra propia casa Esta Eucaristía la vamos a ofrecer por ustedes Por todos los que tengan en su corazón Tantas personas que están sufriendo Y que muchas veces ni siquiera nos han pedido que oremos por ellos Pero nosotros sabemos que ellos necesitan nuestra oración Entonces por todos ellos ofrezcamos esta Eucaristía Acuérdense y dense cuenta de que estamos todos reunidos En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amigos Que Dios Padre misericordioso Jesucristo el Señor y el Espíritu Santo Estén siempre con todos ustedes Humildemente y con sinceridad Pidamos perdón a Dios por las faltas que hayamos cometido Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros De nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros, Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Oremos, oh Dios protector de los que en ti esperan, sin ti nada es fuerte ni santo. Señor, multiplica sobre nosotros los signos de tu misericordia, para que bajo tu guía providente, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros, que podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien siendo Dios vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentar. Amén. Lectura del libro de Jeremías Ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de pleitos y contiendas, para todo el país. Ni he prestado, ni me han prestado, y todos me maldicen. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor Dios de los ejércitos. No me senté a disfrutar con los que se divertían. Forzado por tu mano, me senté solitario, porque me llenaste de ira. ¿Por qué se ha vuelto crónica mi llaga y mi herida enconada e incurable? Me has vuelto arroyo engañoso de aguas inconstantes. Entonces, respondió el Señor, si vuelves, te haré volver a mí, estarás en mi presencia. Si separas lo precioso de la escoria, serás mi boca. Que ellos se conviertan a ti, no te conviertas tú a ellos. Frente a este pueblo te pondré como muralla de bronce inexpugnable. Lucharán contra ti y no te podrán. Porque yo estoy contigo para librarte y salvarte. Oráculo del Señor. Te libraré de manos de los perversos. Te rescataré del puño de los opresores. Palabra de Dios. Dios es mi refugio en el peligro. Líbrame de mi enemigo, Dios mío. Protégeme de mis agresores. Líbrame de los malhechores. Sálvame de los hombres sanguinarios. Dios es mi refugio en el peligro. Mira que me están acechando y me acosan los poderosos. Sin que yo haya pecado ni faltado, Señor, sin culpa mía, avanzan para acometerme. Dios es mi refugio en el peligro. Estoy velando contigo, fuerza mía, porque tú, oh Dios, eres mi alcázar. Que tu favor sea adelante, oh Dios, y me haga ver la derrota del enemigo. Dios es mi refugio en el peligro. Pero yo cantaré tu fuerza. Por la mañana aclamaré tu misericordia, porque has sido mi alcázar y mi refugio en el peligro. Y tañaré tu honor, fuerza mía, porque tú, oh Dios, eres mi alcázar. Dios es mi refugio en el peligro. Aleluya al Señor, 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 que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya al Señor, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a la gente El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo El que lo encuentra lo vuelve a esconder Y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas Que al encontrar una de gran valor Se va a vender todo lo que tiene y la compra Esta es la palabra del Señor Hola Tengo tantas cosas que decirles En algunas se van a sentir un poco señalados Cuando yo reflexionaba sobre lo que iba a comunicar Me sentía también señalado A ver Una primera idea Si yo llegara a preguntarles Hola ¿Qué quedó del domingo pasado? ¿Qué mensaje quedó? Ni nos acordamos Ni nos acordamos Ni nos acordamos Y era nuestra misa dominical Una misa que debería iluminar toda la semana Toda la semana Debería iluminar la misa del domingo El mensaje del domingo Yo celebré con un pequeño grupo Y sé Porque les he insistido mucho Que ellos tienen La predicación del domingo El evangelio del domingo Como una especie de faro De luz Es que nosotros Nos acostumbramos A todo A las cosas santas Cuando el obispo me hizo a mí Y nos hace sacerdotes Nos dice Miren Las cosas santas Se tratan santamente Santamente El domingo pasado Como hoy Y como todos los días Y como permanentemente El Señor pasó a nuestro lado Nos dejó un mensaje Pero ya pasó Esas son nuestras misas Solamente un momento de presencia De reunión Pero a veces no hay Unión Con Dios mismo Son misas Sosas Que no alimentan Pero la culpa es nuestra No es de Dios Dios Riega su semilla Quiere llegar a todos Pero nosotros No dejamos que penetre Muchas veces La palabra Porque estamos distraídos Porque tenemos Otras preocupaciones Entonces la palabra De Dios no penetra Y si ustedes supieran Lo que pedimos El domingo pasado Voy a decírselo Para que Toda la semana Lo que nos queda De esta semana Miércoles Jueves Viernes Sábado No lo olvide Pedimos algo Fundamental Al Señor Le decíamos Palabras más Palabras menos Señor Que no nos falten Las cosas terrenas Como quien dice Danos hoy El pan de cada día Que no nos falten Las cosas terrenas Señor Las necesitamos Son agradables Son agradables Nos atraen Que no nos falte eso Yo no puedo Renunciar a todo eso Señor Me cuesta Mucho trabajo Porque yo estoy En un mundo Que se vale De las cosas terrenas Señor Que no me falten Las cosas terrenas Pero que Estamos caminando Para lograr Para lograr Las alegrías Eternas Eso le pedimos A Dios Dios Nos podrá Negar Eso que le pedimos Cuando lo hacemos De corazón Señor Yo tengo la costumbre De aferrarme A cositas No me es posible Y no me lleno Con el amor Que tú me das Hacia una mujer Sino que sigo buscando Otros pequeños amores Y eso me distrae De las cosas celestiales Yo me dejo llevar Del deseo De comprar Cosas De gastar Señor A veces estoy Apegado a eso Quítame eso Quítame ese apego Para que yo Siga buscando Las cosas eternas Y saben Eso lo decíamos El domingo Y lo dijimos Ahora La oración De ahora Fue la misma Del domingo Por favor ¿Qué pasa pues? Como dice la canción ¿Qué pasa pues? ¿Por qué no nos acordamos De cosas Tan fundamentales Como es? A lo mejor Si yo les preguntara ¿Qué comieron El domingo pasado? Seguro que se acuerdan Seguro que se acuerdan Pero ¿Qué mensaje Que te dio el Señor El domingo pasado? Y hoy Pero El domingo pasado Le decíamos al Señor Esta misma oración Que acabo de hacer ahora Pero no nos dimos cuenta Pero no nos dimos cuenta No nos acordamos Y es algo fundamental Hoy también El Señor Me tiene un mensaje Pero Cojan el mensaje Que más Necesiten Yo necesito Ese mensaje Y por eso Me llega al alma Y el Señor Y el Señor me dice Oye Tú te preocupas Por otras cosas Te estás olvidando Hacia donde vas Esa es una La otra Ustedes saben Que estamos Un año Dedicado A reflexionar En la misericordia De Dios Por eso Se escribieron No todas Las obras De misericordia Esas que están ahí Hay más Hay más Entonces ¿Qué ha pasado con eso? Ya nos acostumbramos Corregir al que se equivoca A veces Es caerle Dudísimo Al que tiene Un error Es que usted Es un bruto Es que usted No entiende Haga esto Y nosotros Mostramos un camino Pero llenamos De piedras Con nuestra actitud Dar de beber Al sediento Si hay mucha gente Mucha gente Que tiene sed De Dios Que bueno Darles Aunque sea Con mis pocas palabras Un vasito En que Él pueda Distraerse Gozar Y disfrutar De Dios Así Todas las obras De misericordia Vuelvan Y entren acá Y vean Bien grandes Que están los avisos Para que Que tal Que se acabe Este año Y fuera Lo mismo Que hubiera Estos Avisos Estos carteles A que no los hubiera No puede ser Lo mismo Estos son llamamientos Son semáforos Que Dios me pone En el camino Para Un momento Lee Mira Medita Cumple Eso es lo que me dice El Señor Con todos estos Carteles Vuelvan otra vez Mañana Cuando entren Vuelvan Vuelvan a leer Despacio Las obras De misericordia Y verán Que vamos a encontrar Algunas Que no hemos cumplido O que no cumplimos O vemos Que no hemos cumplido Ni una sola Para eso es Para que Me sacuda Pellizquémonos Cuando encontremos Este llamamiento De Dios Las obras De misericordia En el año De la misericordia Ojalá mañana Cuando entren acá Comiencen Viendo Todas y cada una Miren Corregir al que se equivoca Corregir por ejemplo Con amor Como está haciendo Ese Señor A un adolescente O el adolescente Al papá Corregir al que se equivoca A veces no corregimos A los muchachos Por miedo A que se nos vuelvan Rebeldes Y tenemos Y tenemos la obligación De corregirlos Con amor Llévense esta imagen La de alguien Que corrige Con amor Y así podríamos Y así podríamos coger Todas y cada una De las Obras de misericordia Tercero Tenemos ahí la imagen De la Virgen Mañana Se celebra La fiesta De Nuestra Señora De la paz Tanto que necesita El país Tanto que necesitan Los hogares De paz Estamos criticando Tantas cosas Y no hemos dialogado Nosotros Necesitamos La paz Desde ahora Todos estos días A la Virgen María Pídanle Y pongan El país En el corazón De María Señora Condúcenos Hasta la paz Verdadera No la que Simplemente Se firma Sobre una mesa Sino la que Se firma En el corazón Humano Desde hoy Mañana Probablemente Hablaremos Otro poco Sobre la fiesta De la Virgen Pero desde ahora Comencemos A pedir la paz En el corazón ¿Cuántas personas Veo yo Y a mí me ha pasado En el confesionario Las veo Que no tienen paz Pueden Contar sus pecados Pero me angustia Porque no los veo En paz Pero he visto A otras personas Que llegan Con una guerra Adentro Pero al terminar El sacramento De la penitencia O la confesión Hacen unas Ya hay sonrisa Ya hay paz Me dicen Gracias Pueden respirar Ya Nosotros Necesitamos Paz interna Si yo no he Perdonado Si yo tengo Envidias Si yo soy Soberbio No tengo paz No tengo paz Puede ser Que todo el mundo Tenga paz Y en mi corazón Haya guerra Hagamos lo contrario Aunque el mundo Está en guerra Que ojalá No lo esté Yo tenga Una isla de paz En mi corazón Y en mi familia Y mañana Y desde ahora Vamos a pedirle A la Virgen María Que nos conceda La auténtica paz La verdadera No simplemente La que se firma Para mañana Incumplirla Me he hablado De la liturgia Y de los mensajes Que el Señor Mandó hoy Eso será Otro día Por las mismas Emisoras Y a la misma hora Por los niños Que empiezan La vida Por los hombres Sin techo Ni hogar Por los pueblos Que sufren La guerra Te ofrecemos El vino Y el pan Pan y vino Sobre el altar Son ofrendas De amor Pan y vino Serán Serán Después Tu cuerpo Y sangre Señor Oremos hermanos Para que este sacrificio Nuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Amén Recibe Señor Las ofrendas Que podemos presentar Gracias a tu generosidad Para que estos santos Misterios Donde tu Espíritu Actúa eficazmente Santifiquen Los días De nuestra vida Y nos conduzcan A las alegrías Eternas Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo y necesario Darte gracias Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Pues aunque no necesitas Nuestra alabanza Ni nuestras bendiciones Te enriquecen Tú inspiras Y haces tuya Nuestra acción De gracias Para que nos sirva De salvación Por Cristo Señor Nuestro A quien alaban Los ángeles Y los arcángeles Proclamando Sin cesar Santo 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 Dicen los querubines Santo 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 Es nuestro Rey Ya ve Santo 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 Es el que Nos redime Porque mi Dios Es santo La tierra Llena de su gloria Es Porque mi Dios Es santo La tierra Llena de su gloria Es cielo Y tierra Pasarán Más tus palabras No pasarán Cielo y tierra Pasarán Más tus palabras No pasarán No 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 Pasarán No 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 Pasarán Santo Santo eres En verdad Señor Fuente De toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba A ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo Modo Acabada La cena Tomó El cáliz Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por todos Los hombres Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar Ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan De vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos hace Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Arzobispo Ricardo Sus obispos Auxiliares Nuestro Nuestro Párroco Carlos Yepes Y todos Los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros Hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre De Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuanto Vivieron En tu amistad A través De los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Dirijámonos A nuestro Padre Del cielo Como Cristo Nos enseñó Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos De todo mal Amén Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Esté siempre Con ustedes Démonos fraternalmente El saludo De la paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Ten piedad Señor Que quitas el pecado Ten piedad Señor Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Darnos la paz Este es Cristo El Señor Dichoso Los invitados A esta cena Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanar El cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Guarde nuestras almas Para la vida Eterna Ya no eres Pan y vino Ahora que eres Cuerpo y sangre Vives en mi Y de rodillas Yo caigo A contemplar Tu bondad Como no te voy A adorar Mientras te pierdes En mis labios Tu gracia va inundando Todo mi corazón Con esa paz Que me llena De alegría Mi ser Como no te voy A adorar Señor Jesús Mi Salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Dueño y rey Del universo Como puede ser posible Que busques mi amor Tú tan grande Y yo pequeño Y te fijas en mí Como no te voy A adorar De rodillas Yo te pido Que un día Cuando tú Me llames Sea como hoy Para mirarte a los ojos Y poderte decir Que como no te voy A adorar Señor Jesús Señor Jesús Mi Salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Oremos Hemos recibido Hemos recibido Señor Este sacramento Memorial perpetuo De la pasión De tu Hijo Concédenos Que este don De su amor Inefable Nos aproveche Para la salvación Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Encomendémonos Al sagrado corazón De Jesús Postrado a vuestros pies Humildemente Vengo a pediros Dulce Jesús mío Poderos repetir Constantemente Si la confianza Es prueba de ternura Esta prueba de amor Daros ansío Aun cuando esté sumido En la amargura En las horas Más tristes De la vida Cuando todos Me dejen Oh Dios mío Y el alma Esté por penas Combatida Aunque sienta Venir la desconfianza Y os obligue A mirarme Con desvío No será confundida Mi esperanza Si en el bautismo Que hermoseara Mi alma Yo os prometí Ser vuestro Y vos ser mío Clamaré siempre En tempestado En calma Yo siento Una confianza De tal suerte Que sin ningún Temor o dueño mío Espero repetir Hasta la muerte Sagrado corazón De Jesús Con la bendición De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Pueden ir en paz Que Dios los bendiga Y pasen buena tarde Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ave María 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 Ave María